Y pasaron más de 130 días y Patronato vuelve a jugar en casa, vuelve al Grela y es por la primera nacional, por eso tomamos contacto con nuestro móvil. Diego Céparo, trabajando en el estadio. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo va todo ahí? Eva, buenas noches, exactamente así es. En un ratito nada más, Patronato vuelve a jugar de local. Nuestra casa. Bienvenidos a casa. Estamos en casa y volvimos al triunfo, saludos a todos puertoviejos y esto es Grela. La cancha de Paraná nos bajó pero ahora volvemos con todo. Valtadores, volvemos, saludos, gracias. Puerto viejo presente. Así está llegando la gente. En este caso en el ingreso a la tribuna de San Nicolás, mucha gente como se esperaba, mucha expectativa por el regreso del Patronato y mucha familia también como suele ser. Mirá la familia acá. A ver, la familia, estamos en vivo, vengan, vengan. A ver, bueno, bienvenidos a casa, ¿vale? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo estás viviendo este regreso al Grela? Y con muchas ganas, con ganas. Ansioso. Ansioso, sí. Nos veíamos la hora de volver. ¿Cómo salen hoy? Primero ganar. ¿Cómo sea? Creo que sí, sí, como sea. Hay ganas. Dos a cero, dicen. ¿Qué tal? ¿Han visto algo de la cancha, del estadio? No, no, venimos con toda la energía a ver. Ah, las luces. Ansioso esperando volver al Grela. ¿Y del equipo? Más o menos, bien. Nosotros ganemos, hay que remontar. Hay que pedirle que pongan, que sientan la camiseta. Pero hay fe. Sí, sí, sí. Se apoya igual, se apoya igual. Mirá, mirá esta. ¿Cómo te llamás? Bien, llago. Bueno, ¿cuántos años? Ocho. Bueno, ¿te gusta Patronato cómo juega? Más o menos. Más o menos, pero ¿puedes jugar mejor? Sí. ¿Y cómo sale hoy? 3 a 1. ¿3 a 1? ¿Le tenés fe? Sí. ¿Aguante Patrón entonces? Sí. Bueno, a disfrutar entonces. Ahí estaba, ahí se iba. Toda la fe, pero crítico, ¿eh? El ojo, más o menos, dijo que juega Patrón. A ver, y la gente que sigue ingresando, mucha... Lo iba a volver loco, Nico, de acá para allá. Pero bueno, la gente que viene llegando. Bienvenidos, bienvenidos a casa de nuevo. ¿Cómo están? Todo tranquilo. Vamos a ver el partido. Tenemos que ganar, ha sido así hoy. Bueno, ¿se toma diferente esto de regresar al Grela? Sí, no, me vale que sí. La localidad suma mucho. Así que esperamos un buen resultado. Bueno, ¿y el equipo qué tal? Y hay que seguir apoyando, no queda otra. ¿Hay fe entonces? Sí, no, no, vale. Estamos tranquilos. Perfecto. A disfrutar entonces el partido. En un ratito nada más, Eva, 21 horas. Patronato ante estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo es el saludo? Bien. ¿Todo bien? ¿Nombre? Marco Antonio. Bueno, ¿qué tal Patronato? ¿Cómo lo ves vos? Bien. Juega bien. Increíble. Mucho más de lo que pensé. ¿Y cómo sale hoy? Campeón. ¿Hoy sale campeón? ¿Gana y no para más? Ahí está, perfecto, gracias. Vamos, Marco Antonio. ¿Cómo? Nunca más falta Patronato. Ahí está, nunca más, dice. Nunca más falta Patronato. Toda la fe, bueno. Está llegando la gente de gran forma, como decíamos, en un ratito nada más. ¡Aguante Patronato, amigo! Ahí está, aguante, amigo. Me encanta. ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Cómo lo ves a Patron? Lo veo de 10, amigo, de 10. Hoy ganamos. 2 a 0, tranqui. ¿Toda la fe? Toda la fe en el mundo. ¿Y volver a casa qué tal? Oh, increíble. Estábamos emocionados por eso y esperábamos esto. Esperábamos volver y estábamos de vuelta. Ahí está. Gracias, eh. El amigo, bienvenido a casa. Amigo. ¿Opina lo mismo? Sí. No, ganamos, hoy ganamos. Bueno, ¿cuántas ganas había de volver acá al estadio? Uy, vos sabés lo que esto... Esto es algo hermoso. Algo hermoso. Gracias a Dios. ¿Tres generaciones ahí? ¿Cómo salen hoy? Ganamos. ¿Qué ha sido uno? ¿Diez? Lo mismo. Ganamos. Hijo, se escapó ya el papá. ¿Y? Mi nieto. ¿Tres generaciones? ¿Todos hinchas de Patronato? Sí. ¿Nombre? Valentín. ¿Valentín? ¿Cuántos años? Nueve. Bueno, ¿y qué tal Patronato? ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo bien. ¿Sí? ¿Vas a salir de adelante? Sí. ¿Te gusta volver acá o querías seguir jugando en la cancha de Paraná? No, quería jugar acá. ¿Tenías ganas? Sí. ¿Cómo sale hoy el partido? 2 a 1. Perfecto, gracias, eh. Y a disfrutar. Voy a ir a la cancha de Paraná. Ahí está. Bueno, está bien. Son vecinos, está bien. Ahí está, perfecto. Lo dijo por lo bajo, ¿no? Por las dudas. Por las dudas. Diego, bueno, lo que se viene entonces para Patronato. Estudiantes de Río Cuarto, además, estrenando muchos detalles del estadio, preparados para, bueno, la participación en Copa Libertadores, si todo sale bien, ¿no? Exactamente, sí, porque ya la semana próxima, el martes, estará jugando primer partido de visitante por la Copa Libertadores en Asunción, en Paraguay, ante Olimpia. Veremos qué es lo que pasa. Dejó una buena impresión en su debut. Más ayer dio la impresión de que se durmió un ratito y lo terminó pagando caro. Pero está, por lo menos, la oportunidad de volverse a presentar por la Copa Libertadores de América. Y ahora, inaugurando, de cierta forma, reinaugurando el estadio Grela, como bien lo decías, con algunas refacciones, la luminaria, una de las más destacadas, que ya desde afuera se ve espectacular. Impresionante. Uno de los requisitos que pidió la Conmejora de Gol para que Patronato juegue de local aquí. Bien. Y en el estadio Grela, también butacas en cuanto a la platea. Bueno, el nivelado del campo de juego. Bien. Perfecto. Muy bien, Diego. En un ratito vamos a retomar contacto para seguir hablando con los hinchas, para vivir esta previa, porque Patrón vuelve a casa. Hacemos una pausa, allá venimos.